Un destino de sangre, violencia y muerte los une y los separa. Uno es Juan el Tauro. No traigo efectivo, pero ustedes conocen mis propiedades. Vale, me da 10 millones de pesos en fichas para empezar, ¿de acuerdo? El otro es Román, marcado por el destino para una vida violenta. La sola posesión de esta arma transforma a los hombres en bestias. Pero Román fue mucho más lejos en este camino de terror y sangre. Arrastrando consigo a una mujer indefensa. Metralleta Infernal Una aventura filmada al rojo vivo Metralleta Infernal Cuerno de Chivo La brava tierra del norte se estremece al conjuro de sus disparos. La sana alegría de la frontera será interrumpida y ya nada será igual. Porque se impondrá la ronca voz de Cuerno de Chivo Metralleta Infernal Con Edgardo Gascon Luis Aguilar Claudia Guzmán Hilda Aguirre Como Juan el Taur Julián Garza Ese llorado rendido pidiendo de amor Y Jesús González Chichar Cuando la ley es lenta, él es el remedio. Para tipos como este debería haber una ley especial. Metralleta Infernal Muy pronto en este cine Bienvenido Sincronización